Gracias a este gobierno y a esta gran asamblea y a la disposición que tiene la agencia de tierra para llegar al departamento de Arauca, hoy estamos soñando. Primero que todo voy a contarle que yo soy descendiente campesino con indígena. El conflicto en nuestro país se dio por la tenencia de la tierra y el proceso de paz con esta reforma lular integral lo que quiere es cerrar esas brechas que hay entre el campo y la ciudad. Sin campo no hay ciudad porque los campesinos son los que producen para que la gente de la ciudad pueda vivir. Nuestra expectativa es que hoy con esto la reforma integral en Arauca empiece a andar. Nosotros llevamos esperando que la reforma llegue a Arauca desde que se firmó el proceso de paz. Está llegando aquí a Arauca primero que todo gracias a este gobierno porque nosotros no podemos olvidar que en el pasado gobierno quisieron hacer trizas el acuerdo de paz y que gracias a este gobierno, al gobierno del cambio, pues se está dando la oportunidad de que la reforma rural integral se haga realidad en los territorios. Le estamos haciendo llegar el mensaje al doctor Petro. Primero que todo es diciéndole que Arauca, que nosotros acá necesitamos, que nosotros aquí en Arauca tenemos un conflicto y que necesitamos que el Estado haga presencia y esto de hoy es una acción positiva para eso.